¡Hola héroes de la Trifuerza! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbellicia. Bueno, como veis ya me he inventado un nuevo título para vosotros, para este nuevo juego, para esta nueva serie del juego de Zelda. Pues venga, vamos allá. Si os acordáis lo habíamos dejado justo aquí enfrente del castillo de Hyrule. Habíamos acabado de hablar con este hombre que tiene un nombre impronunciable, el Asfrasasa este. Y bueno, estábamos allí justo después de volver del Templo del Este, de acabar el Templo del Este, consiguiendo todos los cofrecitos y demás objetos que había dentro. Y bueno, por el camino que yo voy hacia la parte de arriba del mapa, porque me señalaron dos X, dos lugares a los que ir. Yo voy a la Torre de Hera, que está en la parte superior de mi mapa de la pantalla táctil. Pues me he encontrado por aquí, por el camino, a la madre de Guri, que es el niño de la forja, que parece que el ser que el niño se ha perdido. Supongo que será otra misióncilla que podremos hacer, ¿no? Ir hacia la zona del bosque y mirar a ver. Pero de momento yo me voy a centrar al menos en la Torre de Hera, luego ya veré qué hago. Y también nos aparece Aireen, que es la brujita que antes habíamos visto volar, bueno, atravesar volando el cielo en otro de los vídeos, ¿no? En el primer episodio. Y bueno, resulta que estaba buscando algo verde y como vamos vestidos de verde, pues ala, somos los elegidos. No tendrá nada que ver los árboles y los céspedes, pero bueno. Y nos da una campana. Esta campana, ah, muy bien. Nos permitirá viajar de veleta en veleta y nos ahorraremos todo el trayecto a pie por el camino. Pues ala, tiene prisa, se va a hacer el recado de la abuela. Y la abuela hace pócimas. Pues tendremos que echarle una visita, pero en otro momento. Bueno, y como os decía, yo en la parte inferior tengo el mapa con las ubicaciones, ¿vale? Y aunque tengo que ir hacia arriba, hacia el norte, o hacia lo que yo considero que es el norte, voy a echar un vistacillo a esta tienda de campaña, que es un lugar que me parece interesante en el mapa. No sabía que era una tienda de campaña, lo sé ahora porque la he visto, ¿no? Pero lo dicho, me ha parecido un lugar interesante para visitar y voy a ello. Bueno, el vidente. Bueno, al igual este es el vidente a la que se refería la brujita. Pues a ver qué nos cuenta a nosotros. Sí, el destino. Vale, perfecto. Si tenemos alguna duda, vendremos a consultártela. A ver qué nos dirá la abuela mágica. De momento no tengo ninguna duda, sé dónde tengo que ir. Sé lo que tengo, bueno. De momento sé lo que tengo que hacer, ¿no? Ir hasta la X. Y también nos dan estas gafas. ¿Para qué sirve? Para cuando nos encontremos en momentos difíciles, pues nos darán una pista. Podremos ver a los fantasmas de las pistas. Pues muy bien. Escucha las voces del más allá. Bueno, estaría bien ver cómo funcionan, sí. Pues vamos a salir y vamos a ver por curiosidad cómo funciona esto de las gafas de las pistas. Antes hay que eliminar a estos guardias. A ver, supongo que se referirá a esta. Vale. Tengo que cambiar ahí. Vale, tengo que cambiar el objeto del inventario que tengo puesto en la Y. Solamente puedo llevar dos objetos. La espada, que está ahí perpetuamente puesta. En el botón B. Y en la Y puedo ir cambiando los diferentes objetos del inventario. Bueno, pues resulta que para obtener una pista la tenemos que cambiar por las monedas que nos dan al caminar con la DS. Yo ahora paso porque no necesito ninguna pista. Supongo que esta piedra se explotará con una bomba o algo por el estilo. Y ahora voy a recuperar mi arco. Bueno, pues a ver ahora por dónde tengo que ir. A ver, a ver. No, por aquí arriba no. Por aquí arriba voy al bosque. Que supongo que es donde estará perdido Guri. Por aquí sí. O al menos tiene pinta de ser que por aquí sí. Me voy acercando a la X. Uy, estos cactus globos que me salen de imprevisto del suelo. Bueno, una cuevecita, pero no puedo entrar porque está bloqueado con piedras. Y ya lo he probado y no puedo coger piedras aún. Vamos a ver, cortamos las lechugas. Le pegamos a los cactus hinchables. Un corazoncito que nos da el cuervo. Ahí está. Ya estaba preparada ya para su ataque. Y bueno, voy a entrar en esta cabaña que me parece interesante. Porque me parece que el acceso hacia la torre de Hera era esa puerta que estaba bloqueada. O por aquí atrás al igual hay otro. Pero de momento he hecho un vistazo por aquí. Y como veo que está tirando una piedra, al igual me va a enseñar cómo se lanzan las piedras. O algo por el estilo. A ver, uy, si te contara yo lo que ha pasado. Ha sido el peor día para levantarse de la cama. Bueno, porque recordemos que para el personaje del juego esto sigue siendo el mismo día aún. Desde que se levantó le riñieron en la forja. Secuestraron a Celes. Al capitán le convirtieron también en pintura. Nos fuimos al templo del este. Blablabla. Todo ha sido en el mismo día. Así que ha sido un día muy malo para levantarse de la cama. Y no, no puedo mover piedras. Bueno, pues nos van a dar un guante de fuerza. Que es lo que nos va a permitir mover rocas pequeñas. Hay que matizar. Rocas pequeñas. Porque las grandes todavía no. Bueno, pues si nos dicen que si queremos podemos quitar las piedras de fuera. Será por algo. Si algo he aprendido yo después de tantos años de jugar a videojuegos. Pues es que cuando te dicen una cosa por algo será. Así que me pongo a ello. Y voy a eliminar todas las rocas que hay alrededor de la casa. Esto ha sido un error. Demasiado cerca de la pared y he pulsado la A. Vamos a ver. Todas las roquitas fuera. No, por aquí todavía no puedo pasar. Necesito otro objeto. Vamos, quitando las rocas. Despedregando el campo. Y otra, y otra, y otra. Pues la verdad es que se hace un poco monótono. A ver, ¿qué me queda? Me quedan estas de aquí. Y cuatro, tres, dos, una y fuera. Ah, y veis como tenía yo razón. Si es que son muchos juegos de Zelda. Y de otros, ¿no? Pero lo dicho. Que cuando algo te lo comentan, por algo será. Bueno, pues vamos a ver la recompensa. Al igual es un trozo de corazón. Vamos a ver. Un cofrecito. Bueno, yo me esperaba un trozo de corazón. Es una rupia morada que vale 50 rupias. Bueno, menos a una piedra, ¿no? Nunca mejor dicho en este caso. Bueno, pues sigo en mi camino. Ahora sí que puedo despejar esto. Y es que es la única zona así que veo en el mapa que... Porque para subir a la... A la torre. Veo aquí un montón de... De cuevas por el camino. Así que deduzco... Que tendrá que ser una cueva. Y ya que estoy en esta cueva, pues vamos a investigar. Eso no... Esas son las grandes que todavía no puedo cogerlas. Seguramente haya una mejora del guante. Que es la que me permitirá moverlas. Bueno, vamos para allá. Bueno, otra roca menos. Y otra... Estas rocas no dan nada. Si pulsas todo el rato el botón B... Es más difícil que te alcancen. Porque esta especie de gusanos o cien pies o lo que sean... Se mueven muy rápido repotando de pared de pared. Las tinajas no hay que olvidarlas. Porque siempre dan corazoncitos o monedas. Y en este caso unas tripas de monstruo. ¡Qué asco! Bueno, estamos en la montaña. Creo que voy por buen camino. Uy, cuidado con las rocas en llamas que caen del cielo. Y estas no las puedo romper aún. Y estos bichos... Si les doy con la espada se quedan paralizados. Recojo, recojo. Me abro camino por aquí. Venga, estate quieto, bicho. El ojito saltón. Roca fuera. Y otra roca fuera. Vamos. Escalera o cueva. Escalera o cueva. De momento rupias. Tampoco me arriesgo mucho. Bueno, he optado primero por la cueva. Y me dan cinco rupias. Bueno. Y dos más aquí. O sea que hacen un total de siete rupias. También tengo un puente. Escalera, puente, escalera, puente. En el puente no hay nada. Bueno, están las rocas estas que no sé cómo se rompen. Al igual con una bomba. O con algún otro objeto. Y una veleta. Voy a activar la veleta. También podríamos guardar la partida si quisiéramos. Pero en este caso yo no la guardo. Porque quiero asegurarme de que esté todo correcto. La grabación esté correcta antes de guardar la partida. Y esta cuevecita de aquí del lado tenemos una fuente de hadas. Y un cofre. Pero todavía no puedo romper esto. Así que habrá que volver más tarde. Me vuelvo a fundir en la pared. Y paso corriendo de un lado a otro. Ahora sí. Ahora ya entro en esta cueva. En esta puerta. ¿Y qué tengo? Pues más rocas que no puedo romper. Tinajas con un corazón. ¡Uf! Con lo poco que me gustan a mí las piedras. No se me da muy bien esto de esquivar piedras. ¿Qué os decía? ¡Hala! Truquete. Nos pegamos a la pared cuando pasen. Y también nos pegamos a la pared para saltar este pequeño hueco. Voy a atajar por aquí. Ahí está. Me pego. Y paso. Por ahí no puedo seguir avanzando. ¡Uy! No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo llegar a la pared. No, no puedo. Puedo. ¡Ay! Necesito. ¿El qué será? ¿Un martillo? ¿Un... ¿O un qué? Para romper estas... Estas bolas gigantes. Estas piedras gigantes, ¿no? A ver. Salgo por aquí. ¡Mmm! A ver. Cuidado con el precipicio. Vale. Ahí hay un cofre. Mmm... Estoy mirando el mapa. Bueno, creo que voy a volver un momento atrás. Porque creo que había otra salida. Voy a comprobar qué es lo que hace la otra salida. Mmm... Es una cuestecita. Pues al igual me va a llevar... Me va a llevar... Aquí arriba. Sí. Qué bien. Bueno. 20 rupias. Vamos acumulando dinero. Ya nos acercamos a los 600. Y bueno. Estoy en... En la parte de arriba. Que... En el camino. Mmm... Y me ha caído una roca. Me han atacado los bichos. Y me han dejado con un corazón palpitante. A ver. No hay corazón por aquí. Uf. Ahora tengo que andar con mucho cuidado. Que no me toque una piedra. Porque voy... Con la vida... Que me está alertando ya. Roca afuera. A ver si me dan algo la roca. No me dan nada. Una rupia azul. Muy lleno. Cuando se necesita un corazón... No te lo dan nunca, eh. Uy. Mira cuántas rupias. Las piedras cuando brillan... Cuando chispean... Es que tienen un montón de rupias ahí guardadas. A ver. Vamos a ver. Subo por aquí. Más tinajas. Uy. No están vacías. A ver. Cuidadito con las piedras rodantes. Cuidadito, cuidadito. Por ahí no puedo caminar. Es un precipicio. Y por aquí... Cuidado con las rocas. Que no me den. Y... A ver, a ver. Aquí. Vamos a ver. ¿Dónde me llevará esta puerta? Pues me lleva al exterior. Y ahí no puedo subir. Entonces tendré que entrar por este otro hueco. Porque esto... O sea, ese borde por el cual se podía saltar. Me lleva al nivel de abajo. Que no me interesa. Ah, mira. Este es el otro lado del precipicio. Bueno, a ver cómo subo yo ahora por aquí sin que me toquen las piedras. Me fusiono. Uy, menos mal. Porque fíjate. Se chocan. Ahora es cuestión de aprenderse un poco... El patrón de las piedras, ¿no? Las piedras tienen un patrón según... Según salen y por qué camino caen. Y la frecuencia de salida. Uy, mira. Qué bien. Un corazoncito. Ahora voy a ir un poco más tranquila. Si me da un colpetazo una piedra, pues ya no será tan grave. Uy, cuántas rocas salen por aquí. A ver. Roca. Más roca. Se chocan ahí. Uy, 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 uy. Ahí. Hay que ir corriendo de un lado a otro. Me quedo también un poco a recuperar la barrita morada. Y a ver qué me sale. Hombre, un corazón y una rupia azul. Cuando ya no tienes tanta necesidad de corazones, empiezan a salir por ahí como churros. Bueno. Corre, corre, corre. Ahí está justito. Porque en la pared de arriba no podía fusionarme. Que hay ese ribete en la parte de abajo y no me deja fusionarme. Bueno. Pues ya está. Superada la fase de las piedras rodantes. Ahora me vuelvo a fusionar con la pared. Paso por aquí. Fíjate. Los corazones pintados en la pared se vuelven corazones reales. Y equilicuá. Esta es la entrada del templo, de la torre de Hera. Vamos a activar la veleta. Ahí está. Pero no puedo acceder aún al interior de la torre porque necesito este objeto para poder machacar esos pivotes. Voy a echar un repasito por aquí por los alrededores a ver qué hay. Y me parece que voy a tener que hacerle una visita a Rabio en mi casa. Porque seguramente será él quien me dé el objeto o quien me venda el objeto que necesito. A ver qué hay por aquí. Un puente. Bueno, un puente cortado. De poco me sirve. Pues nada. Venga. Hacia atrás vamos. Y... Vamos a ver. Había... Ahí está. Había este huequito. O sea, estaba pensando en irme volando a casa. O sea, haciendo sonar la campana a ver qué tal. Pero he visto ese hueque. Me he acordado de esa entrada. Me he dejado caer. Aquí teníamos escondido una pieza de corazón. Ya solo nos faltan tres para conseguir un corazón completo. Y una fuente de hadas. También tenemos una fuente de hadas. Y esto... Ah, esto es la puerta por la que había entrado antes. ¿A que sí? Sí. Vale. Pues ahora sí que ya está. Ya he revisado esta zona. No puedo... No puedo entrar al templo porque... Porque está eso bloqueado. Así que voy a llamar a la brujita con la campana. Para que me lleve... Supongo que volando a mi casa. Venga, sí. Te estoy muy agradecida. Muchas gracias. Eso sí. Luego no me cobres el trayecto. Bueno, pues aquí estoy. En la veleta delante de mi casa. Y mira el conejo que ya ha puesto el letrero encima de la puerta de mi casa. Ya ha montado la tienda aquí. Si es que... Si es que... Deja un conejo solo en tu casa y te encontrarás un bazar montado. Bueno, claro, es que las casas vacías no se encuentran así como así, ¿eh? Y encima se pone la mar de contento. Hombre, pues... Yo la preferiría con mi cama, mi mesa, mi alfombra... Pero bueno, ya que has montado todo esto, espero que al menos me prestes los utensilios. Pues sí, voy a necesitar de tus servicios. A ver, ¿qué me parece este trato? ¿Qué trato es? Yo te alquilo la casa... Vale. Pues me parece bien. Pero ¿a qué precio me vas a alquilar? Porque seguro que me vas a cobrar. A eso no le falta razón, ¿eh? Casi nunca estoy en casa. Con Ling estás más tiempo por ahí pululando por el mundo de Irule que en tu propia casa. Bueno. Bueno, es lógico. Muy bien, el pajarito. No me preocupo por la devolución. Bueno, qué amable, gracias. Me permites agonizar tranquilamente con el último aliento de vida. Pues sí, mira, te voy a coger varias cosas. Para empezar te voy a coger el martillo. Que es el símbolo que he visto en la entrada de la torre. Y es lo que voy a necesitar para chafar esos pivotes de madera. Vale. Y ya que estoy, pues... Pues... También me voy a coger el bumerán. Que seguramente aún no lo necesite. Porque no sale... Porque supongo que saldría la imagen delante de la puerta del templo. De donde tuviéramos que entrar. Pero lo cojo ya por si acaso. Y también voy a coger este chisme. Que tiene pinta... Para poder alzarnos. Y eso es lo que dice la descripción, ¿vale? Nos sirve para levantarnos un poquito en vuelo y para atacar a los enemigos. Y... ¿Por qué no? Vamos a coger también unas bombas. Nunca sabes cuándo vas a necesitar bombardear al enemigo. Además son bombas con orejitas de conejo. Pues... Hombre, también podría cogerme el gancho y tal. Pero como de momento no lo voy a necesitar, ya volveré a por ello. Para no llevármelo todo y para no ir muy cargada. Y venga, en vez de hacer el camino de vuelta... Vamos a utilizar otra vez la campana. Pero no voy a ir directamente a la entrada del templo. Voy a ir a la veleta que había un poquito más abajo. Porque... ¿Os acordáis que había una fuente de hadas con unas piedras que bloqueaban el paso a un cofre? Pues me parece que voy a poder romper las piedras con el martillo. Ahora tengo que encontrar cuál era la puerta exacta. Que no recuerdo cuál era la entrada. A ver... Esta... No, este es el cofre que ya está cogido. Ti, 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 ti. Pues, pues, pues... Por aquí no, porque por ahí es por donde tengo que ir. Así que... Aquí está. Y esta es. Esta sí. Aquí tenemos la fuente de hadas. Y, a ver... Voy a hacer el cambio para equiparme con el martillo. Ahí está. A ver... Ahí está. Martillazo al canto. Bueno, pues, las piedras, estas gigantes, las podemos romper con el martillo. Y tanto esfuerzo para unas vísceras de... De monstruo. Bueno, pues, en lugar de volver a hacer el camino hacia arriba... Voy a volver a utilizar la campana. Que me va a ahorrar trayecto. Que me dejará justo enfrente de la puerta de la torre. Y, bueno... Pues, yo ya me voy despidiendo. ¿Vale? Porque el interior de... De esta torre lo haremos en el siguiente vídeo. Así que, de momento, dejo la puerta abierta. Ahí está. Y, bueno... Espero que os haya gustado. Espero también que sigáis viéndonos en esta serie. Y, nada... Héroes de la Trifuerza. Ya sabéis que nos vemos en próximas ediciones. ¡Hasta luego!